Bueno, comenzamos con el unboxing, esta primera toma de contacto con este robot aspirador que la verdad es que tenía muchas ganas de probar. Se trata del Proscenic, está la marca Proscenic M8 Pro, un robot de aspirador que se sale fuera de lo común, no es el clásico que lleva el depósito donde guardamos o donde se almacena la suciedad, que extraemos del robot y luego vaciemos el cudo de la basura. En este caso, este robot tiene una base de sincronización y de carga que además tiene un depósito de suciedad con un aspirador y que lo extrae directamente del robot y se almacena en una bolsa que está en dicho depósito. Luego sólo nos queda cuando se da la bolsa, como si fuera un aspirador clásico, quitar la bolsa y tirarla a la basura. Pero todo ese proceso es automático. Cuando el robot va a su base, se descarga la suciedad del depósito, pasa a la bolsa de la base y como he dicho, luego nosotros ya la tiramos a la basura. Así que sin más, vamos a comenzar con el unboxing, vamos a ver qué nos encontramos en la caja de este M8 Pro de Proscenic. La verdad es que es bastante grande y me está costando el poder ajustarlo para que salga todo en la grabación. Vamos a ver qué tal va. Esto aquí, tiramos esto por acá. Así. Bueno, por un lado, lo primero que nos encontramos aquí es una tapa espuma de protección y tenemos aquí, bueno, pues como veis, una mopa, que es como en las que utilizaremos con nuestro robot para que vaya repasando el suelo, vaya limpiando el polvo y además, pues si lo ponemos en modo fregado, imagino que se mojará para ir repasando el suelo. Este robot aspirador aspira y además friega, cuando expira y friega. De hecho, puede hacer las dos funciones a la vez. Bueno, pues si tenemos una mopa por aquí, plantamos esto, quitamos este protector de goma fuma, a ver si consigo que así no se caiga la tapa. Bueno, vamos a sacar el robot, que lo tenemos por acá. Vamos a hacer un vistazo muy rápido, pero lo dejaremos para más adelante. La segunda parte del unboxing. Seguimos tirando por los protectores. Aquí tenemos nuestro robot, que bueno, en este sentido, pues es muy similar a otros que ya conocéis. Tenemos aquí el sistema de mapeo láser, que va a ir diciéndonos o va a ir diciendo en el robot dónde están los muros, los objetos que estén por el suelo. Y luego, bueno, pues ya nos encontramos los clásicos sensores en el frontal, ya sean de infrarrojos, por ultrasonidos. Veis, los tenemos aquí en los laterales. Tenemos tres sensores. Tenemos este frontal con bumper. Bueno, está protegido ahora con unos taquitos de goma espuma, ¿vale? Para que en el transporte no se dañe. Y esto también detecta cuando el robot choca contra algún objeto, pues sabe que tiene que parar, girar o seguir haciendo el recorrido. Tenemos aquí unos botones, el de ir a la base de carga y el de inicio. Y luego en la parte inferior, pues tenemos las ruedas, el rodillo. Pero bueno, esto lo veremos luego ya cuando profundicemos en todo el diseño del equipo, tras el unboxing. Vamos a seguir viendo el contenido de la caja. Detiramos esta goma espuma para que no nos estorbe. Aquí nos encontramos el depósito. Bueno, realmente esto es el difusor del agua cuando vamos a fregar con el modo fregado. Veis, aquí está la mopa. Tenemos una segunda mopa de repuesto para que mientras usamos una, pues la otra la podamos lavar. Y esto sería la base que le vamos a poner al robot en la parte inferior para que pase la mopa, en modo mopa o friegue. El agua irá goteando del depósito, entrará por estos orificios y ya mojará la mopa para ese modo fregado del que estamos hablando. Es un accesorio que no tiene por qué estar siempre puesto, no hace falta. Continuemos. Bueno, nos encontramos una segunda hélice de cepillo. El robot ya venía con una puesto, así que tenemos una de repuesto, que está bien, está muy bien. Bueno, pues unas pilas para el mando a distancia. Si nos hace falta comprarlas. Tenemos aquí un filtro. No sé si vendrá ya alguno puesto en el robot, tendré que mirarlo. Si no, bueno, pues tenemos un filtro de repuesto. Si no, pues habrá que ponerlo antes de hacer el primer aspirado. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, un mando a distancia, de ahí que tengamos las pilas. ¿Veis? Las funciones básicas del robot. Tenemos aquí un cable de alimentación, que es el que conectaremos a la base de succión, que vamos a ver ahora, cuando siga extrayendo el contenido de la caja. Retiramos este segundo separador de compartimentos de cartón. Y aquí ya nos encontramos lo que es la base de carga, de sincronización, y que además tiene el depósito de suciedad. La verdad es que pesa bastante, teniendo en cuenta que lleva un motor al igual que el propio del robot. Lleva un motor para ese modo, esa succión que hace de la suciedad del depósito de nuestro robot a el depósito de aspiración de la base. Voy a retirar la caja para que haya más espacio y continuamos. Bueno, ya he quitado la caja para que no nos estorbe. Vamos a retirar la bolsa que protege a nuestra base de sincronización de carga y, a su vez, depósito de suciedad. Y vemos el resto del equipo. Le damos la bolsa. Y la dejamos por ahí, aquí no queda nada, efectivamente. Bueno, en la caja, en la parte inferior, también teníamos esto. Que como veis, bueno, pues son dos bolsas de aspiración para que cuando se nos llene la que viene ya la base puesta, pues tenemos dos de repuesto. Esto si no, luego lo compraremos en las tiendas online, podremos comprar estas bolsas. No sé si serán compatibles con algún modelo específico de aspiradora. Lo miraré porque no sé si tendremos que comprar las específicas de la marca o podremos utilizar las de otros aspiradores clásicos. Lo dejamos por acá. Y pasamos a lo que es la base del aspirador, que sería esto que estáis viendo aquí. Bueno, aquí tenemos una tapa. ¿Veis? Esta sería la tapa que protegería el depósito. Aquí iría la bolsa de la que hemos hablado. Como veis, es como la que suele haber en las aspiradoras de toda la vida, que podemos retirar. Y una vez que están llenas, y tirarlas a la basura. Este sería el interior del depósito. Bueno, ya este pequeño filtro que os ha salido ahora mismo cuando lo he sacado, lo dejo ahí puesto para que no se mueva. Y bueno, pues esto llevo un motor. Cuando el robot se conecta a su base de carga, por este orificio que veis aquí, en este orificio, se conectaría con el robot, se pondría respirado en marcha y estaría toda la suciedad del robot y vendría a la bolsa de aspiración. Quedaría totalmente cerrado. Y bueno, pues aquí tenemos en la parte superior, aunque ahora no se ve porque está apagado, bueno, pues aquí tenemos una serie de indicadores para saber también las funciones en las que está todo el sistema. No sé si incluso será algún botón táctil para que, por ejemplo, desde aquí podamos llamar al robot y que vaya a sincronizarse a la base. Como veis, bueno, pues aquí tenemos unos contactos metálicos que son los que van a hacer que cuando el robot se acerque a la base, a parque, digamos, pues se ponga a cargar. Y esta, como he dicho, sería la boquilla por la que pasaría toda la suciedad. Al principio, eso es lo que tendríamos por aquí, en la parte trasera. Bueno, pues aquí iría la alimentación, el cable de alimentación. Y aquí, bueno, pues hace que esto se puede retirar. Y creo que hay un filtro que a lo mejor también podríamos limpiar, ¿vale? No sé si será este filtro de aquí o este será del robot de aspirador. Lo tengo que mirar y os iré comentando. Continuamos con la segunda fase de este unboxing. Bueno, ya hemos sacado todo de la caja, he retirado un poquito todo el embalaje y ya tengo mayor acceso a todo el equipo. Es que era muy grande y la verdad es que no tenía espacio. Deciros, porque a lo mejor os habéis dado cuenta, que no ha venido ningún manual con el robot. Como la versión que nos ha enviado es una versión, digamos, previa al lanzamiento oficial, bueno, pues al final le faltan cosas. Si os habéis dado cuenta, el embalaje no tenía nada de la serigrafía de la marca, ni nada, salvo las pegatinas, ¿vale? Entonces, voy a deciros que si vosotros ya compráis el robot, el dispositivo, os vendrá vuestro correspondiente manual de instrucciones para que podáis leerlas, incluso con los códigos QR para acceder a la página, descargar la aplicación y demás, ¿vale? No os preocupéis en ese sentido, pero bueno, como nosotros tenemos una de las primeras versiones, bueno, pues ha venido así, pero no os preocupéis porque la configuración seguro que va a ser tan sencilla o más como la de otros robots que ya hemos analizado en algún momento. Bueno, vamos a retirar este plástico protector, que le resta un poquito al robot. Ya lo tenemos. Como veis, es un acabado tipo espejo, de color grisáceo. Tiene una especie de puntos que le dan ese veteado que estáis viendo. ¿Vale? Y como he dicho, bueno, pues tenemos aquí este panel de control, que sería el botón de puesta en marcha, el botón de home, y que también, bueno, permitirá mediante las pulsaciones, pues probablemente reiniciar al robot, activar el wifi, bueno, eso habría que verlo en el manual, o bien, bueno, seguro que nos podemos descargar de la página web de ProScenic el PDF con todas las instrucciones. En el análisis seguro que ya os lo dejaré eso también explicado, en el caso de que tengáis alguna pega, ¿vale? Como he dicho, aquí tenemos el sistema láser, no sé denominarlo lidar o como queráis. En principio, en las especificaciones le llaman sistema LDS-8, es una versión más avanzada, o digamos la versión 8 de estos sistemas de guía láser, que llevan los robots, y vamos a seguir viendo cositas. Vamos a darle la vuelta, que al final es lo más importante, porque en el frontal tenemos lo de siempre, tenemos los sensores frontales y estos bumpers, que le dicen al robot si ha chocado con algún objeto que tenga frontalmente, aquí tiene una goma también protectora, para evitar que se dañen los objetos, y le damos la vuelta para ver un poquito lo que nos encontramos. Por un lado, bueno, no quiero tampoco que sea mucho ahí, porque no quiero que se dañe el sistema de láser, tenemos la típica ruedecita que hace de guía, bueno, realmente es libre y no se utiliza para guiar el robot, sino que al final el robot se guía por estas ruedas, si gira una y la otra no, pues el robot gira en un sentido o en otro, cuando las dos se avanzan o ruedan, pues el robot avanza en línea recta hacia delante o hacia atrás. Aquí tenemos los contactos de carga, de la base de carga, y supongo que en la parte trasera sí, bueno, esto sería si tuviese una base clásica, ¿vale?, de sincronización, pero en la parte trasera vais a ver que hay otros dos contactos, que son los que hacen contacto con su base de aspiración ahí integrada, ¿vale? Aquí tenemos, vamos a mirarlo por esta parte, que yo creo que es más interesante, es lo que os he comentado, ¿veis? Tenemos aquí estos contactos, que son los que van a hacer que el robot cargue, cargue cuando esté en su base de sincronización. Este sería el compartimento o la salida del polvo o de la suciedad que esté en el depósito al otro depósito de la aspiradora, ¿vale? Y bueno, pues con esta palanquita vamos a retirar el depósito, porque de todas formas se puede retirar. ¿Veis? Si estiramos así, sale el depósito, ¿vale? Lo podemos limpiar, para que accederíamos a la parte de la suciedad, que sería esta parte, tiene 280 mililitros de capacidad de suciedad, ¿vale? Este sería el filtro, que es como el que está aquí, me parece, con lo cual esto sería un sustituto del que tenemos ahora mismo, ahora lo revisaré, y luego tenemos 300 mililitros de capacidad de líquido para limpiar, para el modo fregado, o sea, 280 de polvo y suciedad y 300 mililitros de agua para el modo de limpieza. Es un sistema electrónico para lo que es la regulación del agua, que suelta a la mopa que hemos visto antes, ¿vale? Y bueno, pues imagino que si tiramos de aquí, quitaríamos el filtro. Bueno, es que no quiero forzarlo, estoy haciendo con la mano y no quiero forzarlo, pero bueno, entiendo que este mismo filtro es el que está aquí y lo tendríamos de repuesto por las medidas, si os dais cuenta, pues son muy parecidas. Aquí tenemos otras formas unas instrucciones que nos indican cómo cerrar todo el mecanismo, ¿vale? Por esta pestañita la levantamos, echaríamos el agua, siempre recordad que podéis echarle algún tipo de detergente, poquito, para que no forme espuma, y luego una vez terminéis la limpieza, eso sí, recordad siempre limpiar el depósito, enjuagarlo bien para que no queden restos de jabón y que puedan, digamos, estropear los inyectores del agua. Aquí tenemos un mecanismo electrónico, por eso lleva esta toma aquí, porque este mecanismo eléctrico es el que va a regular la salida al agua, que sale por estos inyectores que se ven aquí, estos tres puntitos son los inyectores del agua, el agua viene por aquí, se reparte por estos canales, y salían por aquí a la mopa que hemos visto antes, ¿vale? Este es el sistema, así que podemos limpiar de manera manual el depósito, lealtamos la tapa y lo vaciamos en el cudo de la basura, o bien con su sistema automático de vaciado, que bueno, pues luego veremos en el análisis, ¿vale? Vamos a colocarlo otra vez en su sitio, diría así, voy a cogerle el tranquillo, ¿vale? Ya estaría colocado, y de esta manera retiraríamos el protector del cepillo aspirador y lo extraeríamos para lo que es la limpieza habitual, como la de cualquier otro. Si os dais cuenta, es muy similar, tenemos unos aletines de goma y luego pues tenemos los típicos cepillos de fibra que van a ir retirando el polvo, la suciedad y demás. Como siempre, requieren un mantenimiento, una cuchilla, que en este caso pues tampoco ha venido, seguro que en el paquete ya que salga a la venta oficialmente, pues seguro que os viene también la clásica cuchillita y el cepillo, y ese peine que nos permite quitar la pelusa y bueno, pues los pelos que se quedan aquí enredados, pues los podemos cortar, ¿vale? En este caso no ha venido, pero como tengo el de otro robot, podéis utilizar también una tijera, con cuidado de no cortar lo que son estos pelillos de aquí, y ya está, de no cortar los cepillos. Para colocarlo como siempre, buscamos la abertura y lo introducimos aquí, vamos a ver, está aquí, a ver, los tiraciones de atrás no lo veo, ¿vale? Lo colocamos y ya estaría, y bueno, pues ahora este protector, ¿vale? El arco protector, y ya lo teníamos preparado. Y como he dicho antes, bueno, pues tenemos, con el robot nos viene otro cepillo adicional para cuando veamos que este se gasta, se daña, quitarlo y poner este, ¿vale? Viene con un tornillito, quitamos el tornillo, lo sacaríamos y a funcionar. Y básicamente, pues esto es la unidad, tampoco tiene mayor complicación. El robot, cuando termine la limpieza, o ahora cuando lo cargue por primera vez, lo colocaremos en su base, los contactos traseros que estén aquí, y ya estaría preparado para comenzar, una vez esté cargado, comenzar la limpieza. Voy a ponerlo a cargar todo el conjunto, voy a instalarme la aplicación de ProScenic para controlar nuestro robot, e intentaré hacer una primera configuración inicial, antes de hacer luego ya el análisis en otro vídeo, pero por lo menos que veis la sincronización inicial y la facilidad de puesta en marcha del conjunto. Comenzamos con la fase de configuración. Ya tengo el cable preparado para conectarlo a la base de sincronización y de aspiración. Tengo aquí el robot y me he instalado la aplicación de ProScenic Home, que es esta que veis aquí, se llama ProScenic Home, para el proceso de configuración. Pero eso lo haré una vez lo tenga todo en marcha. Lo primero que voy a hacer es conectar el cable de alimentación y voy a ver si hace algún tipo de chequeo, de reinicio, alguna cosa, lo que es la propia base en sí. Tengo aquí el cable de la parte trasera y lo voy a conectar. Vamos a ver. Es el mismo cable que utiliza cualquier fuente de alimentación de un PC, pues es exactamente el mismo tipo de cable. Voy a ver si... Ahora es que me es más complicado conectarlo. Así o así. De esta manera. Me parece efectivamente. Ahora sí que está conectado. Bueno, se ha eliminado un piloto verde con forma de, como veis, de una pila o una batería, que es esto. Tiene forma de batería, de pila. Aparece aquí como un botón de play y pausa. No sé si lo veis. Y aquí aparece un botón que tiene el símbolo Home, como si fuera una casa. Entiendo que con un botón... Aquí será un botón táctil. Llamaremos al robot si está aspirando para que retorne la base. Este será el de puesta en marcha sin tener que acceder a los botones del robot ni a la aplicación. Y esto, bueno, pues nos dirá si tiene alimentación la base como tal. ¿Vale? Bueno, dejo aquí la base. Voy a acercar al robot y vamos a ver inicialmente qué es lo que ocurre. Lo voy a poner aquí. A cargar. Bueno, se ha conectado. Voy a bajar un poquito para que lo veáis mejor. Ahí tenéis. Se ve... Se han iluminado unas luces de color azul, los robots. Suena una musiquita. Y bueno, vamos a dejar unos segundos a que se inicialice. El inglés a veces de estos cacharos es un poco malo. Creo que la primera frase no me ha entendido, no me ha dado tiempo. Y la segunda creo que ha puesto, ha dicho que charging, que está cargando. De hecho, como veis, parparean de color verde los LED del frontal del robot. Y entiendo que está cargando el conjunto. Esto significa que tiene alimentación la base y está cargando nuestro robot. Así que lo que voy a hacer es lanzar la aplicación y vamos a intentar ver si sincroniza. Nos vamos aquí a la aplicación. Voy a poner aquí para que lo vayáis viendo. Ya me he creado una cuenta. Con la primera vez que entras en la aplicación te pide que abras una cuenta. Así que yo ya la tengo creada. Voy a dejar un poquito el brillo más. Que yo creo que lo veréis mejor vosotros. Bueno, voy a entrar a la aplicación. Aquí la tenemos. Y bueno, pues como veis, aparece vacía. Y nos aparece un icono ahí de añadir dispositivo. Así que, pues directamente vamos a añadirlo. Vamos a añadir. Bueno, nos aparece aquí toda una serie de dispositivos de la marca. Diferentes tipos de robots. Vamos a buscar nuestro M8 Pro. Aquí aparece M8 Pro en la parte inferior. Y bueno, pues ahora me dice que elija la apariencia. Y salen como dos robots. La verdad es que no sé cuál elegir. Porque a mí me parecen los dos iguales. Si os digo la verdad, a mí me parecen iguales. No sé. Bueno, voy a coger el de abajo. Voy a seleccionar aquí M8 Pro. Y bueno, pues nos dice... Uno, comprobar si el robot está encendido. Y la luz indicadora encendida. Y cuando no esté encendido, pulsar el botón Power para encenderlo. En principio nuestro robot está encendido. Porque está cargando. Entiendo que... Dice que si no, pulsemos. Presione para encenderlo. ¡No! No quiero que comience la limpieza. A ver, que la liamos para... Bueno, está encendido, ¿vale? Habéis podido comprobar que está encendido el robot. Así que vamos a darle aquí a siguiente. Próximo paso. Dice, ahora nos pide que pulse con dos dedos el botón Home y el botón de encendido. Y el robot emitirá un sonido para la conexión Wi-Fi después de cinco segundos. Después de soltar los dedos, la luz del botón comienza a parpear lentamente. Eso significa que el punto de acceso Wi-Fi ya está encendido y puede pasar al siguiente paso. O sea, que nos pide que pulsemos... Durante cinco segundos, entiendo, ¿vale? Pues vamos a pulsar durante cinco segundos. Bueno, pues nos ha dicho... A ver, podéis entender algo de que el Wi-Fi está activado o algo así. Y que nos contestemos a parar la red. Marcamos la casilla de que ya lo hemos hecho. Vamos al siguiente paso. Bueno, pues ahora nos salen las diferentes redes Wi-Fi disponibles en casa. Así que yo voy a coger... Voy a cambiar de Wi-Fi lo primero en el móvil. ¿Vale? Porque me quiero poner la de 2,4 GHz que al final siempre funciona mejor. Tiene mayor cobertura que las normales. Así que selecciono la de 2,4. Me conecto a ella. Vuelvo para atrás. Vuelvo a la aplicación. ¿Vale? En la aplicación seleccionamos esta Wi-Fi y nos dice que introduzcamos la contraseña. Esto es siempre porque esta información se la va a pasar al robot para que el robot se pueda conectar a nuestra red Wi-Fi. ¿Vale? Así que pongo la contraseña y continuamos. Vale. Ya tengo la contraseña introducida. Le voy a dar al siguiente paso. Dice configurar Wi-Fi. Conecte a la Wi-Fi Pro Scenic y volver a Pro Scenic Home. Esto significa que debemos de modificar la Wi-Fi. Ahora en el robot debe aparecer, o si buscamos las Wi-Fi disponibles, aparecerá una Pro Scenic y tenemos que seleccionarla. ¿Vale? Así que lo que hacemos es venirnos aquí. Pulsamos sobre el Wi-Fi del teléfono. Vamos a ver si encuentra la red Pro Scenic. Aquí nos aparece. Veis una Pro Scenic-5F95. Pulsamos sobre ella. Ya estamos conectados. Volvemos hacia atrás. Si tenéis algún teléfono en el que de pronto os diga que no hay conexión de internet y si queréis continuar, tenéis que decirle que sí. ¿Vale? Porque si no, os desconectará de la Wi-Fi. Por lo menos, veis aquí, me dice configurar conexión. La configuración Wi-Fi actual no puede acceder a internet. Eso es porque el robot no se conecta realmente a internet. Estáis conectados al robot en Wi-Fi directo. Entonces le tenéis que decir que no queréis cambiar. ¿Vale? Queremos en este caso mantener para que sea conectado al robot. Volvemos hacia atrás. Y ya le damos aquí a ir a conectar. Ya estamos conectados. Ahora está conectando con el robot, pasando la información de la red y configurando, bueno, pues todos los pasos de sincronización. Veis ya lo ha hecho todos los pasos. El dispositivo se ha encontrado, registra el dispositivo en internet e inicializa el dispositivo. Así que, una vez hemos llegado al 100%, le damos a hecho. Y, bueno, pues ya tendríamos, en principio, nuestro robot totalmente operativo configurado en la aplicación de Proxcenic Home. Ya nos da nuestra información del robot. Obviamente no hemos hecho todavía ningún mapeado de la casa, así que aquí no nos aparece un mapa. Aparece el robot, digamos, en la zona central de la pantalla, como es normal, pero no tenemos ningún mapa. Ya tenemos las diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, en la parte superior tenemos un icono que pone limpieza total, modo fregar, podemos desplazarnos, modo parcial, limpieza de área, limpieza de punto seleccionado. Bueno, son los modos que suelen tener también mucho robot. Ya lo sabéis que podemos ir al mapa de una zona, que haga una limpieza puntual de esa zona, o que limpie toda la casa. Bueno, podemos seleccionar diferentes modos de limpieza. Bueno, pues esto lo vamos a poder hacer desde aquí. Aquí nos da información del robot que está cargando y que está al 66% de batería el robot, así que tenemos que dejarlo cargar un rato más. Y aquí nos dice el tiempo que he hecho de limpieza y aquí los metros cuadrados de limpieza. Si lo ponemos a limpiar, pues nos irá indicando el tiempo que lleva y los metros cuadrados que lleva limpiados. Cuando finalice la limpieza, obviamente también nos va a dar información de todas esas estadísticas, ¿vale? Y luego aquí, bueno, pues tenemos en la parte superior una serie de menús que podemos desplegar y ya nos da acceso a diferentes funciones de la aplicación. Gestión de zonas separadas, gestión de áreas, restablecer el mapa si queremos borrarlos. Que sepáis que en principio podemos tener varios mapas configurados en el robot, o eso pone a nivel de aplicación y de lo que he leído sobre el robot. Tenemos una batería de 5200 mAh que nos debería dar alrededor de unos 250 minutos de limpieza. Bueno, eso hay que tener siempre en cuenta que normalmente existen condiciones de no máxima potencia de limpieza. Pero bueno, que sepáis que con 60 minutos incluso un piso normal y corriente lo limpiáis de sobra, ¿vale? Incluso con el modo fregado, pues casi seguro que también no tengáis ningún tipo de problema. Sabéis que de todas formas el robot solo, en caso de quedarse sin batería, volverá a su base de sincronización, se cargará y continuará por donde se haya quedado, ¿vale? Bueno, pues en este menú, como estáis viendo, tenemos gestiones de los mapas, nombre del dispositivo, plan de limpieza, registro de limpieza, compartir el dispositivo con otros teléfonos que tengan la aplicación instalada para que se pueda controlar también desde ahí. El registro de consumibles, los consumibles tienen una vida útil. Bueno, pues aquí tenemos una estadística para que sepamos más o menos cuándo deberíamos de cambiarlos, ¿vale? No es obligatorio, pero bueno, es una guía útil. Información del dispositivo, pues aquí nos está la información del firmware, que hay actualizaciones y demás, ¿vale? Que sepáis. Paquete de voz, pues aquí vienen los diferentes idiomas. Pasa como del Xiaomi, yo del Xiaomi que tengo, tengo puesto el idioma inglés. Hay otros diferentes idiomas en chino, incluso de diferentes personajes que entiendo que son de cómics o de videojuegos o de series de dibujos. Aquí en principio solo aparece uno en chino, espero que pueda haber otros disponibles. Estaría bien poder meter alguno en castellano incluso, ¿vale? Actualización del firmware, pues me dice que creo que la versión actual de información, Bueno, no me está diciendo la información, quizás sea la última versión y no haya que actualizar, ¿vale? Lo iré revisando. Y luego, pues configuraciones de las notificaciones, del mando a distancia, las unidades con las que vamos a trabajar. Entiendo que veis metros cuadrados o pies. Obviamente trabajamos con el sistema métrico, así que tenemos metros cuadrados. Y aquí tenemos un acceso para la aplicación de Alexa, que podemos controlar. Vamos a poder controlar nuestro robot mediante el asistente de Google y del de Amazon. Acabo de decir la palabra del de Amazon y no me ha dicho nada raro. Pero bueno, y luego tenemos una restauración de datos de fábrica. Y luego también podríamos desvincular el dispositivo de la aplicación, ¿vale? Pero bueno, en principio voy a terminar de que se cargue. Está al 67%. Voy a dejar que cargue completamente. Lo pondré en algún rincón de la casa y haré una primera prueba de limpieza. Pero bueno, en principio quería mostraros todo el paquete. Ver cómo era. Obviamente la base ha abultado un poquito. Tenéis que buscar un hueco más grande que el clásico para la base de sincronización de cualquier otro tipo de robot. Y en general el funcionamiento va a ser muy similar al de todos los que ya conocéis. Salvo que ya no vamos a tener que extraer el depósito y vaciarlo en la papelera. Sino que el robot directamente va a ir a su base de sincronización. Va a activar el aspirador que lleva integrado aquí. Va a sacar la suciedad del depósito del robot. Y la va a meter en la bolsa de aspiración. Y la va a scalar la trade. landecho A suspensión. Va a salir la leyenda. Ar 그래요 a salir de la medicina. Ar máx tears o niña. Ya te arredes el apri circo. No te arredes el camino. Más cómodo y sobre todo no tenéis que agacharos Y además obviamente la limpieza de filtros y sobre todo del rodillo Pues eso sí habrá que hacerlo con el tiempo porque al final se han quedado ahí las pelusas, los pelos y demás Y bueno, pues van entorpeciendo la succión de la suciedad Y en principio, vamos a ir terminando aquí el vídeo, este unboxing y primera toma de contacto Deciros que la capacidad de succión a máxima potencia Creo que son 2.700, creo que son PAs, pascales, no me acuerdo ahora mismo la medida exacta Pero bueno, que sepáis que está en torno a lo que suelen tener otros robots A nivel de poder de succión es bastante similar Y yo creo que nada más, si tenéis algún comentario o tenéis cualquier consultilla Dejádmelo en la zona de los comentarios del vídeo, yo intentaré responderla lo antes posible Deciros que el precio creo recordar que está en torno a los 500 y algo euros más o menos Dejaré algún enlace también en la descripción del vídeo para que podéis conocer un poquito más profundidad Y si os gusta, podéis utilizarlo Y ya os digo, voy a probar los botones, el de Home, el de puesta en marcha A través de aquí, a través de la aplicación, mapeado, muros virtuales, limpiezas puntuales Qué tal reconoce el entorno y demás Así que nada más, espero que os haya servido de ayuda este primer vídeo sobre este ProScenic M8 Pro Si os ha gustado, pues os animo a que deis un me gusta en el vídeo Que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho Y marquéis la campanita, importante para que os llegue la notificación de tener nuevos vídeos que vaya subiendo Y que lo compartáis con vuestros amigos o en las redes sociales para que nos vayan conociendo un poquito mejor Nada más, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!